www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios y recuerde, no es nada personal son solonegocios Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a los que nos vayan a través por Facebook Live es un placer estar aquí nuevamente con ustedes este viernes por la tarde el día de hoy no me encuentro solo un acompañado de mi compañero David Juárez Buenas, ¿cómo están? Soy David Juárez y puedes continuar David, es un placer ya tenerte pues nuevamente aquí ya que antiguamente ya pues ya hemos tenido el gusto de 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 por aquí es un gusto ya pues compartir este espacio contigo nuevamente no, el gusto es con es mío también o sea estos son temas que en realidad mucha gente le debía interesar son pues programas de que uno debe estar también atento y debe de estar informado ¿verdad? para poder estar más atento a las áreas sociales Sí, pues como tú dices el el día de hoy pues estaremos tratando el tema de de los programas de pues de pues de cubierto aquí en México un tema muy muy interesante porque pues vaya en en los últimos meses pues se han visto esto esto un poco controversial no más que nada pues 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 en ciertos programas entonces pues hoy hoy estaremos pues tratando esos temas o contestando pues pues preguntas pues tal vez como que son los los formas de de co co ver social sus objetivos algunos ejemplos algunos pueblos y contras y pues esos son los temas que de de los que vamos a tratar David no sé si gustes hacer una pequeña introducción sobre este tema que que está muy interesante pues bueno para poder saber un poco más lo que son los programas de cobertura social pues que están basados en los lineamientos y proyectos establecidos en el plan nacional de desarrollo 2019 2020 este programa atiende las zonas de atención prioritaria definidas por el gobierno de México e identifica las localidades sin servicio y telecomunicaciones incluyendo banda ancha de internet para facilitar las acciones del gobierno de los concesionarios y la sociedad civil con el objetivo de llevar esos servicios a donde actualmente no existen asimismo coadyuva la empresa de comisión federal de electricidad y telecomunicaciones de internet para todo y donde se identifican las principales áreas de alto y muy alta marginación pues estos programas de cobertura social se cumplen con los dispuestos en nuestra constitución en cuanto al estado que garantiza el derecho al acceso de todos los mexicanos las tecnologías en la información y la comunicación así como los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión incluido en la banda ancha internet y se publica al apego a lo que se define en la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión ya que según el artículo de la ley el artículo 3 de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión define que esta es una política como un conjunto de programas y estrategias admitidos por el gobierno de México orientado para brindar un acceso de las comunicaciones y radiodifusión incluyendo la banda ancha en internet a toda la población haciendo una un especial énfasis a los sectores en situación de vulnerabilidad y de mayor pobreza y donde pues no llegan esas áreas de comunicación bueno vaya algo muy muy interesante con lo que comentas ahora que pues en especial pues ahora en tiempos de pues de pandemia ¿no? de que más que nada yo creo que se que se que se observó más la esas estas brechas ¿no? de que en algunos en algunos lugares se se tiene el internet y pues en en otros lugares no hay internet no hay cobertura y lo cual lo cual afectó pues el aprendizaje ¿no? pues de algunos niños de de los adolescentes que que se encuentran en en zonas de de difícil acceso ¿no? más que nada por ejemplo de la banda ancha de las antenas que pues que aquí especialmente se digo pues se se vio más más la pues la brecha de de que no hay internet en en todo el país ¿no? Sí en realidad esto pues afecta muchísimo también a lo que es la educación más ahorita estamos con lo de la pandemia entonces podemos tomar en cuenta que ahorita todas las clases o a muchos de los negocios están este basados en el internet en las redes sociales y pues ahorita con con el algo que ha habido en estos momentos pues podemos tomar en cuenta de que estos son unos programas muy importantes y que ahorita pues todo el mundo necesita de este tipo de redes de comunicación tanto de internet como de banda ancha y de radiodifusiones que también ayuda mucho para el estudio a los estudiantes o hasta para algunas empresas para desarrollarse Sí pues como dices pues es muy importante ahora pues actualmente ya que ya que pues el entreno de las cosas está cambiando al mundo de hecho yo otra vez vi pues un artículo que decía que la pandemia pues se adelantó la tecnología cuatro años porque estamos o sea ya estamos en cuanto a este revolución porque pues más que nada se está actualizando a cosas de que no teníamos antes por ejemplo pues pues muchas veces no se pensaba ¿no? pues tenemos hay que hacer una 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 videoconferencia en vez de 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 los viajes en vez de salir ¿no? esas cosas están cambiando las cosas y más y más ahora con la entrada de la de la red 5G sí en realidad pues este tipo de programas pues trata de llegar a dos áreas en este caso pues tenemos bueno a dos zonas en este caso tenemos las áreas prioritarias que son de atención rural y las que son de urbanas entonces por ejemplo en las zonas de atención prioritarias rurales pues hay 1115 municipios que se encuentran en 24 entidades federativas y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones que sean de muy alta o muy o muy alta marginación este o que tengan muy alto o alto horado de rasgo social o que o que el porcentaje de personas de pobreza extrema en mayor igualdad de 50% en las zonas de atención prioritaria urbana es de 22.000 621 áreas geoestadísticas básicas del ARCEP urbanas en 4.022 localidades urbanas y 2.331 municipios que se cumplen en las siguientes condiciones del ARCEP urbano con muy alto o alto grado de marginación en grado de resalvo social y en el ARCEP urbana ubicados en las zonas de atención prioritaria rurales y datos negativos de los programas de cobertura social aquí por ejemplo podemos ver que no solamente se va a las áreas que están simplemente muy alejadas de la ciudad que en parte ese es el objetivo también pero también están en las áreas urbanas tanto urbanas como rurales por ejemplo aquí tú dices un poco más sobre los objetivos ¿qué te parece David? Sí, claro de hecho lo que quería decir pues ya no es de que pues de que hablase pues de esa instrucción que vaya que es bastante buena pues además de que ya de que sabemos más que nada en qué artículo y en qué ley pues podemos encontrar esta información ¿no? pues más que pues como dijiste ¿no? pues ahora voy a pasar a al objetivo de los programas de pues de cobertura en sí el el principal objetivo de 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 los programas es reducir la pobreza la pobreza y asegurar la igualdad para que la gente mejore para que para generar sus oportunidades su calidad de vida para que tenga pues mejor alimentación salud educación una vivienda digna mediante el desarrollo del del país y y pues más que nada pues también de la economía pues claramente pues aquí pues tenemos unos ejemplos que que vaya que en en esos meses pues si se han visto algo algo sonados pues tal vez como es el caso como jóvenes construyendo futuro las becas de 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 Juárez y Prospera aquí pues ya me ya me voy a entrar un poco más a lo que me diciendo el 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 primero que dije que es jóvenes construyendo futuro es este más que nada pues abarca a jóvenes de entre 18 y 29 años de de edad que que no estudian ni ni trabajan más que nada esto se se divide en dos rubros el primero es es las personas que no estudian ni ni trabajan y y pues el otro rubro son las son los estudiantes ¿no? aquí pues pues dice el el programa dentro del primer rubro nos dice que trata de beneficiar a 2.6 millones de jóvenes que no que no estudian ni trabajan para darles así su primera oportunidad para apoyarlos pues económicamente para que sigan estudiando o para que puedan para que puedan conseguir su su primer empleo pero pues aquí también podemos encontrar una 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 moneda de pues de dos caras ¿verdad? porque pues a veces nos hemos visto pues ahí bueno más que nada nos hemos encontrado con con noticias o con videos en Facebook o con fotos en Facebook ¿no? de que de que estos recursos son mal utilizados no se no se utilizan para lo que deberían ¿sí? entonces pues ahí está una creada de pues las dos monedas en cuanto al primer rubro el segundo rubro nos dice más que nada de que de que se trata de beneficiar a 2.3 millones a 2.3 millones de jóvenes que se que se encuentran estudiando esto con con una beca de 2.400 a 2.800 a cada bimestre entonces pues ahí estamos ahí estamos este viendo las 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 de la mañana y no se vayan porque pues nos nos vamos a corte y no olviden darle a nuestras páginas oficiales Radio Mexicana 1300 AM y pues seguimos 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 en en nuestra transmisión aquí por 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 Facebook Live pues como les decía aquí aquí pues nada ya aquí en el programa de construyendo futuro ya pues ya hay varias centros de trabajo que que cuentan como ya que ya son como arriba de 630 650 centros de trabajo para darles trabajo tanto al primer rubro como al segundo rubro entonces pues pues se damos dentro del perdón del segundo del segundo programa que son lo que son las becas Benito Juárez son pues ahí estamos bueno eso es más que nada para para la para los jóvenes que están en las preparatorias para que continúen con estudios y no sé si si tú David nos puedas hablar un poquito más sobre este tema pues los programas los programas de la beca de Benito Juárez pues en un nivel básico es decir en tinder y primaria y secundaria tienen contemplado por recursos de noventa y tres mil ochocientos sesenta y tres millones y dos cientos cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos provenientes de ser el rubro desarrollado integral de los pueblos y comunidades indígenas de igualar entre mujeres y hombres de atención de grupos vulnerables desarrollo de los jóvenes atención de niñas y niños y adolescentes y prevención de delitos combate a las adicciones y rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos y pues aquí podemos ver como decía que pues ya estamos ya de vuelta a través de nuestra de la radio pues a los que nos acaban de sintonizar pues estamos estamos tocando el tema de de los temas los programas de 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 cobertura aquí en México y pues en el primer corte pues tocamos el tema de 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 las definiciones de los tipos de de programas que hay aquí en México el propósito y pues algunos por eso y contras de estos programas ahora sí dé discúlame de que de que te había interrumpido que si puedes seguir con con lo que estabas hablando está bien este pues aquí podemos ver que se está viendo de que los programas de las becas de Benito que son nivel básico pues normalmente se van a a kinder y primaria y secundaria y pues estos son recursos que se dan para poder dar el apoyo en la educación de educación básica este y esos pues son programas que si tomamos en cuenta entraré que son la educación ¿verdad? este primordial y pues cumple con esas principales áreas aunque este para las áreas de universidad y de empleo que también son muy importantes y también se pueden observar muchísimo en las que son en la del programa de construyendo de jóvenes construyendo el futuro este tenemos pues también otros programas ¿verdad? que este abarcan sobre lo de comunicaciones a través también de la Comisión Federal de Electricidad que pues apoyan mucho a esta tarea si quieres si dime si si quieres continuar tú sí pues más que nada pues esos son algunos también de hecho pues también tenemos algunos otros muy 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 popular dentro hace unos hace años atrás ¿no? que es Prospera ya de que pues estos de que se recibían a través pues de una despensa ya después se no transversó a dinero en efectivo a través de pues de la tarjeta que vaya que este este programa sí fue muy sí fue muy bueno ya que dio muy buenos resultados pero también hay que ver los los de la moneda también iba mucha gente que no que no necesitaba el pues la ayuda entonces y pues vaya otra otra cara es que había comedores que sí daban ayuda que sí daban pues elementos a personas de muy bajos recursos y que pues ayudó a que a que esas personas pues tuvieran que comer dentro del día a día sí en realidad aquí podemos ver que este gracias a a ese tipo de acciones este no se utilizaba bien los recursos o en realidad no llegaban al objetivo del uso de los recursos dados por a través de la de las asociaciones es ha establecido el mismo gobierno y que pues en parte podríamos ver como un derrocho de de ese dinero que en realidad pues si si se hubiera aprovechado tal como se esperaba pues en realidad hubiera tenido un beneficio muchísimo mayor y que es como una inversión de a largo plazo donde gracias a a ese crecimiento de educación pues podríamos haber llegado a un incremento económico futuro este aquí podemos ver que por ejemplo en el grupo de banco mundial afirman que el 36% de las personas pobres que reciben el beneficio de la red de protección social salió de la pobreza extrema el Coneva define que la pobreza cuando se tiene la consideración las condiciones de vida y la población a partir de los tres espacios de bienestar económico en los derechos sociales y en el contexto territorial en México se registra en el año 2008 que fue cuando se hizo el estudio 52.4 millones de personas que viven en una situación de pobreza equivalente al 41.9 de la población y se obtiene una disminución del 2.5 en el año del 2018 registrando el 44.4 entonces pues sí se han dado ese trabajo y que pues sí se ha visto una afectación en cuestión a la pobreza del mismo país pues aquí bueno sí aquí se puede ver de que el trabajo que se ha estado dando a través del gobierno se ha afectado un poco aunque se puede afectar muchísimo más si los recursos llegaran a su objetivo original ¿qué se pasa ahora para mí? Pues ¿a qué crees que se debe de que los recursos no están llegando o no se están destinando pues correctamente para para el fin de pues de estos programas que sí están ayudando a la población pero que también vemos que sí pues digo vemos que que se realiza la población se realiza la pobreza extrema si ayuda al tema de la de la alimentación para hacia las personas de los recursos ¿a qué crees que se debe a que los recursos no estén sido utilizados de la mejor manera? Pues en en una parte se puede llevar porque las mismas personas son las que no utilizan esos recursos como habíamos comentado anteriormente pues el gobierno que da por ejemplo el dinero para que continúe su educación lo utilizan para otros objetivos que pues en realidad no es el objetivo original y pues la verdad no se ha llegado a ese punto estable en donde digamos que es el 100% llega a a ese mismo objetivo sí lo que te dices es pues sí puede ser que eso es bastante pues objetivos de que a veces pues como ya lo comentamos de que a veces la persona pues no se utiliza no se utiliza ese dinero como tal ¿no? entonces también de hecho también estaba otra vez estaba leyendo un artículo sobre pues sobre ese tema que dice que también a veces por la falta de los organismos reguladores también se puede llevar a que a que no se lleve también como acorde al unión de mi programa por ejemplo tú tú lo acabas de mencionar se puede repartir el dinero pero pues no sabemos si si llega todo o si se estanca o o si las personas lo usan para otros fines que no es sí sí en realidad pues esas son como lo que podríamos ver de las afectaciones que se van dando antes también en parte a la economía que lo podríamos ver más bien como un un derroche de de ese dinero ¿verdad? y que pues al final de cuentas la inversión que sí hay que sí sí se tiene aunque creo que en este año ya está más bajo y pues que se ha disminuido en ciertas áreas pues sí sí pues aquí retomando el tema de del del las becas jóvenes con el futuro fíjate que este este programa pues ha resultado en parte bueno pero también digo pues en parte en parte prejudicativo porque a veces puede que nos hagamos dependientes bueno puede que se haga autodependientes de las ayudas porque dices no pues pues para qué me preocupo si el otro mes pues me va a llegar la ayuda ¿no? entonces aquí hay que ver las dos caras de la humedad entonces hay que ver pues la ayuda pues la ventaja y hay que ver pues la la desventaja ahora bien pues dentro del primer año pues este programa se logró un total de un millón seiscientos 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 mil doscientos ochenta y cuatro becarios que reciben esta ayuda incluyendo a los los que no estudian ni ni trabajan ni y contando a los jóvenes estudiantes además que también se contó con un con doscientos cinco mil trescientos diecinueve tutores que están al pendiente pues pues las personas de las que si regresaron a trabajar de las que sí utilizaban bien el dinero de las que sí de las que sí han aprovechado bien pues la oportunidad y también pues se lograron ciento cincuenta ciento cincuenta y cinco mil treinta y nueve centros de trabajo que este pues estos estos les les ayudó a a estas personas a a poder trabajar a poder conseguir su empleo su empleo a desarrollarse dentro de de un ámbito laboral formal y informal que que les han dado mayores beneficios y también pues este también gracias a pues a estos programas el Servicio Nacional de Empleo está promoviendo a la Bolsa Trabajo con más de los de 60 mil empleos o sea que se sacó muy 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 bueno sí este en realidad pues aquí podemos verlo donde se ha utilizado bien los recursos y que se ha visto un gran incremento gracias a la educación que se ha estado estableciendo pero hay que tomar en cuenta que pues no siempre va a servir de todas esas inversiones siempre cuando la gente no procure también desarrollarse y seguir adelante con este tipo de eventos ¿verdad? esto la verdad también puede haber mucho ¿cómo? ok pues vamos a corto a través de de la radio y no olviden darle like a nuestra página de Facebook Radio Mexicana 1300 AM y no se vayan que seguimos más con 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 ese tema y para los para nuestros observadores de Facebook pues seguimos comentando ese tema que sí está muy bueno que estamos viendo las dos caras de la moneda las caras la los pros y los contras de pues de esos programas de de cobertura social ahora sí pero ¿qué decías David? ok puede que aquí sí se ha logrado ver un buen movimiento de los recursos y que se han aprovechado que se tienen que ver en realidad por ejemplo que la gente si si los aprovecha hay gente que si lo aprovecha si lo agradece en realidad y se ha notado porque por ejemplo en algunos universitarios pues hay gente que se le entrega esas becas esos reconocimientos a través de de las organizaciones que también son reconocidos por las organizaciones y sí sí se ha visto un cambio que por ejemplo alumnos donde a lo mejor tenían un bajo rendimiento por ciertas condiciones en las que andaban ¿verdad? sí se ha visto una mejora en ellos y eso es bueno porque en realidad si lo vemos en un punto a futuro es una oportunidad que se le dan a ellos si lo vemos así es una enorme oportunidad un enorme crecimiento para nuestro país y que pues en realidad debíamos de estar orgullosos de también pues se promueve mucho lo que es el trabajo ¿verdad? y hay que tomar en cuenta que pues el trabajo es parte del desarrollo de nuestro país que obviamente pues está también conformado en la educación este aquí tenemos por ejemplo un análisis que reportaba de la de las concesiones de servicios de banda ancha en este caso en las móviles vamos a tomar en cuenta las áreas móviles donde la información reportada por los concesionarios de servicios de banda ancha móvil se desprende de la cobertura de estos servicios de 3 y 4 que atiendan al 89 pues al 89% de la población predeterminante urbana sí déjame de hecho creo que aquí vamos a tener que dejar porque vamos a corte vamos a un breve corte y no olviden darle like a nuestra página radio mexicana 1300 AM y aquí para nuestros escuchados para nuestros dientes de text seguimos a la y no se despeguen porque vamos a un pequeño corte bueno del 85.3 millones de los que atienden al 89% de la población predeterminante urbana el 85.33 de personas pueden apreciarse la siguiente de un crecimiento y pues existe un porciento de la población del 0.76 millones de personas carecen de una cobertura de datos esto pues puede afectar muchísimo a área de educación y mientras que aproximadamente el 44% de las personas en localidades rurales no cuentan con ella que son 11.038 millones de personas a pesar de que en la este son una minoría pero pues igual afectan porque el crecimiento también está en las áreas rurales este pues aquí tenemos que en realidad pues nos puede afectar muchísimo en nuestra área económica y pues así es como lo tratamos de enfrentar tratando educación hasta en la área retirada ¿por qué? porque en realidad tomando en cuenta en lo que son asociaciones de educación ahorita últimamente se necesitan mucho lo que son las redes y esto pues también facilita al gobierno a desarrollar sus programas pues queridos reescuchados pues nuevamente estamos tocando este tema tocando el tema de pues de los programas de cobertura y para los que nos acaban de sintonizar estamos hablando sobre los temas de cobertura el cual estamos aquí hablando sobre sobre algunos pros de los programas para la zona rural que aquí mi compañera pues está practicando pues durante el corte bueno entonces regresando verdad este aquí pues podemos ver que los servicios de comunicación pues ayudan muchísimo a en este punto a la educación y también al desarrollo de los trabajos por lo cual es un punto muy importante que se puede establecer pues el gobierno ha observado para esto para tener una buena comunicación pues el gobierno lo que está haciendo es buscando las áreas con más rezago este que tenga más rezago en las áreas de comunicación ya sea internet radio escucha y también lo que es la las telecomunicaciones de banda ancha esas son las 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 entidades no con 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 más ajá y con más alta la más alta marginación ¿no? sobre esos temas sobre la cobertura de pues como dijiste ¿no? pues de internet ¿sí no? ¿y crees que nos puede decir cuáles son estas estas entidades que sufren más rezago que están más marginadas en cuestiones de internet de telefonía de educación y así? Sí, claro podemos ver que a partir de de los datos estadísticos del centro de centro de población de vivienda de 2010 de la zona de cobertura garantizada y de servicios aportados trimestralmente por los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones pues tenemos como entre los más afectados que son Veracruz Chiapas y Oaxaca y estos son los que tienen una alta o muy alta marginación entonces pues en realidad a ellos es a los que se les tiene que establecer un poquito más de de área económica y desarrollo ya que pues en realidad sí se incrementa muchísimo en realidad podemos ver de que el de Veracruz pues es enorme en realidad solo Veracruz tiene 10.639 Chiapas tiene 10.490 y Oaxaca tiene 7.652 áreas de de alta marginación o muy alta marginación a comparación de otras ciudades por ejemplo Ciudad de México pues no no tiene mucho en realidad solamente tiene 287 que es una enorme diferencia tomando en cuenta Querétaro también tiene poco que pues es de 1472 y pues en realidad los rezagos más grandes sí se centran principalmente en ellos porque está más concentrado y están como que más aislados y pues aquí la 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 Secretaría de Comunicaciones y Transporte identifica aproximadamente a 5.400 localidades de alta o muy alta marginación con mayores o iguales a 520 estés cuya población total es de 5 millones de personas que se encuentran sin cobertura esto pues en realidad pues nos afecta muchísimo tanto país porque detiene el avance que tenemos nosotros como progreso tanto educacional como de trabajo como dices tú pues si hay mucha gran diferencia entre la Ciudad de México y entre Veracruz entre Oaxaca y pues estados que estamos más marginados y pues en comparación es una enorme diferencia de hecho de hecho ahora que mencionas lo del trabajo se estimaba antes de la pandemia que iba a crecer el empleo algunas instituciones pues estimaban que iba a crecer otras otras que pues que iban a 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 se se empezó a a contraer se empezó a verlo el terreno negativo de de todo esto si por ejemplo antes el antes de la pandemia un dato curioso es que el crecimiento del de no iba a ser mayor no iba a ser mayor a al al 1.2 al 1.2 por ciento para el para el 2021 si y para el para el 2022 pues iba a crecer 2.3 por ciento entonces ya con ya esto conforme pues de del vacío mundial pero si te fijas ya conforme esto de la pandemia y esto de la del cierre de de las actividades de cierre de negocios pues se está se está se está se eh ya no ya no ya no es positivo el el panorama sino que ya es negativo si yo también estaba el otro estaba pues leyendo un 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 informe sobre de Citibank de Mexico América de Bancomer que se espera que el PIB caiga alrededor de un 6 un 8 por ciento hasta un 9 por ciento durante hacen esto a causa de la pandemia si en realidad no se ve un una buena economía para para nosotros y en México y entre aquí podemos ver con el PIB donde pues nos ha rezagado muchísimo también con con área económica este hay que tomar en cuenta que de acuerdo a un a un reporte de la INEG en los últimos trimestres de 2018 tanto es por idas como en educación pues básicamente hemos estado creciendo pero últimamente se ha rezagado también he estado leyendo yo he visto de que en las áreas educacionales por parte del gobierno están viendo a ver si no hay un problemas educacionales al momento de estar desarrollando las clases ahorita como en línea a pesar de que se está procurando llevar lo mejor posible en parte de la de los de las áreas educativas este si se piensa de que puede haber un poco de afectación al momento del aprendizaje y obviamente esto afectaría muchísimo a México este si pues no es que nada pues no pues bueno vamos tan tan simplemente que aquí aquí en Juárez ya es de que pues las aulas pues ya son de manera pues digital pues millones aquí los alumnos pues tú pues tú tú lo has visto con tus compañeros o hasta tú mismo que dices es que por línea no aprendo nada o se dificulta más el aprendizaje que de manera presencial entonces esto pues es tu más pues conexión con lo que tú dices más que nada porque pues por un lado no estamos acostumbrados a llevar como este este tipo de pues de vida digo pues no estamos como que presos para una pandemia para estos esos tiempos pero digo esto esto nos está obligando a a revolucionar la manera en que vivimos de hecho yo ya ya al principio te te decía que la pandemia adelantó cuatro años la la tecnología porque constantemente estamos en revolución pues esto es un claro ejemplo de que pues adelantó el el poder de 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 la pandemia en cuestión a tecnología en cuestión a a revolución en 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 esta cuestión y pues sí de hecho pues estamos viendo también problemas de desigualdad en cuestiones en en ese tema fíjate porque más que nada ya la ya la pandemia vio vio estos problemas más que nada y no se vayan chicos y no se vayan y no se vayan porque vamos a un pequeño corte a y no olviden darle like a nuestra página a nuestra a nuestra fanpage Radio Mexicana 1300 AM y para y para los que nos vean por por Facebook Live se se seguiremos en vivo y a todas nuestras redes escuchadas no se vayan que vamos a un pequeño corte pues pues como te decía aquí pues la pandemia rebotó como que esa desigualdad de de oportunidades desgraciadamente ¿no? porque de hecho no sé si vistas ahí por ahí por las redes sociales una una imagen ¿no? que estaba un niño estudiando y su y en su computadora acá viendo la la clase y y y pues y pues otro panorama un niño afuera de la casa de de ese niño viendo la la clase a través de la ventana no sé si viste esa esa imagen si la alcance a ver la verdad digo estas cuestiones de que pues desgraciadamente la pandemia sacó a la luz pues la toda la desigualdad que hay en temas de cobertura en temas en temas de pues de cuestiones de oportunidades en cuestiones de educación en cuestiones hasta de trabajo vaya en realidad pues esas son cosas que en realidad pues la a pesar de todo que la pandemia se ha afectado muchísimo a nosotros también las cosas buenas digo pues el avance tecnológico que nos ayudaba a avanzar cuatro años porque pues una necesidad verdad más que nada fue muy importante entonces eso ayudaría mucho y en realidad pues eso los programas que hemos estado viendo pues son cosas que son en realidad importantes a parecer de que no porque pues en realidad son programas para un desarrollo mejor aunque pues obviamente en el país pues si se ha visto que hay un poco de problemas porque por ejemplo en la Coneval alertó que de los 50 programas sociales identificados para el 2019 como prioritarios para atacar la pobreza en México se reduzca a 46 y se reduzca a 46 junto con la disminución de 4.7 presupuestos entonces si se ha visto eso y dentro de los programas relacionados con los derechos sociales pues quería escuchar ya estamos de vuelta aquí en su programa Solo Negocios ya estamos por finalizar el programa del día de hoy el día de hoy pues estamos tratando los temas de de cobertura estamos viendo los pros y los contras sobre esos programas además estamos viendo pues que a raíz de la pandemia se salió a reducir por las desigualdades estamos viendo sobre los porcentajes que pues que ha ayudado a los programas de cobertura desde su nacimiento hasta hasta los hasta los los datos más actuales según el 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 conneval muy bien pues como iba hablando dentro de los programas relacionados con derechos sociales que abarcan a la educación salud y trabajo alimentación entre otros el conneval al menos identificó 103 como prioritarios e informó a los proyectos de presupuesto de ingreso de la federación que para 2020 se reduzca a 87 que a su vez tendrá una reducción del 1.4% de los recursos esto pues en realidad afectaría mucho pero pues en realidad también identificó al menos 98 programas sociales que no son relevantes para reducir la pobreza mientras que los programas para garantizar los derechos sociales identificados como no relevantes fueron 50 dentro de la evaluación de la calidad de educación dependiente de la SED este pararía de los 168 mil 900 millones de pesos a 132 mil millones de pesos para el 2020 cosa que o sea es como una observación a ver si se podía imagino que hubo una reducción ahorita y gracias a lo de la pandemia pero se ven muy bueno sí de hecho fíjate que aquí hubo algo muy 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 controversial hace algunos días porque pues desgraciadamente se les dio más prioridad a otros a otros proyectos y no a los a los a los pues a los programas de pues de convertir a social ¿no? se les dio pues prioridad a al 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 a la refinería ¿verdad? que pues estos no no son prioritarios pues actualmente ahorita lo que lo que más es apoyar la economía apoyó a a las pymes que pues bien sabemos de que esto no es el sustento de de la economía mexicana pues no sé de hecho aquí en México aquí aquí en Juárez pues van a cerrar varios restaurantes porque pues vaya no 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 tienen el el ingreso suficiente pues además pues el 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 crédito que tienen de 25 que tienen de 25 mil pesos pues vaya no es suficiente y además está clarísimo la 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 interés pues que dices pues dónde voy a sacar dinero para pagar ese préstamo si no tengo ingresos y creo que ahí vamos a hacer una decisión equivocada no de de darle prioridad a a a a proyectos que que no son relevantes ahorita que se pueden poner en pausa y tener dinero para para ayudar y fomentar pues la economía ayudar este a las pymes a tu sustento de la economía a que no se caiga el pib si en realidad uno de los problemas actuales que nuestros políticos tienen que estar enfrentando en este momento es la economía y es este es un punto muy importante ya que para si te hemos dado en cuenta a través de los reportes que nos han estado dando y un dicho que dijo nuestro mismo presidente dice la gente necesita trabajar porque normalmente la mayoría de los mexicanos no están respaldados no están con un respaldo de dinero para vivir mucho tiempo vivimos casi al día entonces ese es un enorme problema y la verdad eso afecta muchísimo a las empresas y más en este caso porque no hemos podido o no tenemos la costumbre como mexicanos tener un respaldo para este tipo de contingencias en realidad entonces sí el mayor problema que hemos tenido ahorita más como mexicanos como país pues es mantener y conservar los trabajos y evitar que se desprome el PIB como hasta ahorita lo hemos estado viendo de verdad sí pues de hecho me da mucho agradecer lo que porque es cierto o sea muchos mexicanos no tenemos la costumbre o no o no tenemos ese hábito de ahorrar de tener ah pues aquí está mi pequeño ahorro para lo que pase aquí está mi ahorro para pues para cuestiones de emergencia de hecho creo que pues ahorita como dices tú muchos muchos mexicanos pues vivimos al día tenemos no sé pues problemas para para que se apoye o que se juntó o que se juntó se juntan todos los recibos y y y no hay para pagar pues o por cuestiones así ¿no? es que te dices que que hay que es cuando dices wow México no está preparado para una pandemia por también necesitamos pues la educación financiera las finanzas personales el hábito del ahorro bueno pues varias pues pues estos temas ¿no? que para para prever ese para prever ese tipo de de situaciones sí en realidad pues este eso es muy importante y en realidad parte de la educación que se ha estado viendo y se ha estado estableciendo últimamente es las áreas financieras y es algo muy importante porque también esto pues ayudaría mucho para el desarrollo en cuestiones como la en las pandemias ¿verdad? y que mucha gente no ve en cuenta como importantes entonces el progreso de desarrollo a través de las áreas de telecomunicaciones pues es también apoyar a esas áreas y que por ejemplo empresas que estén afectados a lo mejor tengan un acceso a otras empresas por vía de internet y que también ha ayudado muchísimo a evitar que lleguemos a un rompimiento económico en realidad últimamente se ha estado viendo de que las empresas que utilizan las redes sociales pues en realidad se han estado salvando porque ya pueden hemos estado comercializando a través de las vías de comunicaciones esta es la importancia que ahorita tienen muchísimas las redes comunicaciones en las áreas empresariales el famoso e-commerce ¿no? sí en sí en realidad este también los bancos han apoyado muchísimo haciendo préstamos como mencionó mi compañero David este que pues ha apoyado también al crecimiento ¿verdad? y a la inversión a pesar de de todo también se han invertido un poco muchísimo menos que antes y esto pues ha establecido la economía a un punto más o menos estable baja pero estable ¿cómo dices tú? pues las empresas que han que han venido a través de internet a través de de la molidad de sobrepedido y entrego tal día es como varias pymes o como varias empresas pues han estado salvando de no quebrar pero pues vaya esto no 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 es no es suficiente de hecho por ahí dijo el presidente la camarada de restaurantes aquí aquí en Juárez que esas ventas solo representan el 15% de los ingresos y que no alcanza para para pagar las pues las obligaciones que que tienen semanalmente o mes con mes y que pues esto a algunas empresas no han podido solventar y que pues van a tener que que cerrar también por eso porque pues no hay no hay no hay ingreso suficiente Sí y pues este tomando en cuenta pues que no solamente se ha visto de que hay un rezago también en la proyecto ¿verdad? sino que también pues hay que ver que estos proyectos los proyectos que están haciendo los trabajos este pues garanticen ¿verdad? que los programas para reducir la desigualdad y protección contra los riesgos sociales este no sea basada en hay sociales y no basadas en evidencias establecidas y transportes este aquí podemos ver que pues se busca la efectividad en los mismos programas y que debiendo que si se esté manejando adecuadamente según la INEGI 5 de cada 10 mexicanos sufren de discriminación ya sea por su género situación económica y creencias religiosas esto a pesar de todo pues también nos ayuda muchísimo ¿te parece si nos hablas un poco hoy tu micrófono un enorme disculpa de hecho pues sí como dices tú esto pues los temas de cobertura pues son muy importantes ya para manera de concluir son muy importantes pues como como han ayudado también como han afectado y también pues se debe de dar un paso más allá de ese tipo de temas porque sí o sea sí sí ayudan pero también como yo perjudican y pues más que nada pues agradecerte agradecerte por por estar aquí con con nosotros para 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 este tema y pues queridos los escuches queridos oyentes por Facebook fue un gusto tenerlos aquí recuerden darle like a nuestra a nuestra fanpage alredamexicana 1300am y pues eso sí y espero que tengan un excelente fin de semana un saludo Muchas gracias muchachos Muchas gracias Muchas gracias a usted Muchas gracias a usted Gracias a usted